Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas? Bienvenidos a un nuevo video. Este día les traigo ideas de vestidos para diferentes ocasiones. Espero que les gusten todas estas ideas. No olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir si te gustó el video. Si te gusta todo sobre moda, recuerda que cada semana subo video. Puedes ponerme en los comentarios cuál de los vestidos te gustó más y para qué ocasión la utilizarías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!